María Luisa, jamás, nuestro pueblo jamás dejará de corresponder nuestros desvelos y los demandadores. ¿Realmente lo ves así, padre? Sí, así nos han de ver siempre, como una familia en paz y armonía. Sí, padre. Bonita ficción. Ya hemos representado suficiente color. ¡Gracias! Y cuando bailamos, nuestros pies tienen tanto que en su corazón lleno en la glacia de los cruzadores, el estilo extra para el amor. Y en la cadera, en los seguidillas, en sus propios que hay en mi Madrid. Y por la tarde, algo que es el sol bajo pandillas que alucinan sus manos y en el rostro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!